Buenos días, don Jorge. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Juan Carlos Alvelo. Placer verte, un placer compartir con los amigos del Despertador esta mañana. Yo espero que Anabel Alberto esté viendo esta entrevista. Te esperamos y le mandamos un saludo muy especial a ella. Sí, 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 de mi parte también. Mire, don Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos, Juan Carlos, un tema interesantísimo. Y es cómo reclamar los derechos, los derechos del usuario ante las malas atenciones que dan las administradoras de riesgo de salud y de fondos de pensiones, las ARS y las AEPP. Unos problemas que se encuentra la gente. Están calientes esas gente ahora mismo. Están calientes porque van de nuevo a suspender los servicios, ellos quieren más beneficios, y en el medio estamos nosotros los usuarios. Y entonces, Juan Carlos, el usuario muchas veces tiene problemas con las prestadoras. Por ejemplo, te cobran de más. Te niegan un servicio, reducen la cobertura, te niegan un traslado de tu prestadora de salud a otra, te niegan o te cargan cargos que no reconoces. Y la gente dice y se pregunta, ¿y quién me defiende? ¿Quién puede? Ante esos descuentos, incluso, que muchas veces tú te quejas y ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Señores, usted puede. Recuerde que la forma más fácil de renunciar a tu poder es creer que no lo tienes. Sí, sí, claro. Ahí en la tiradente número, en la tiradente número 33, hay una oficina que se llama la, en el edificio de la Cisalril y de la Dida. Usted puede reclamar. ¿Por qué? Porque para presentar quejas, denuncias, reclamos, los afiliados del sistema dominicano de seguridad social tienen precisamente esta institución que se llama Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Juan Carlos, si te quedas callado, entonces serás parte de tanta gente que pierde su dinero. Muchas veces, Jorge, no entendemos el valor que tiene el que nosotros hablemos, el que nos expresemos. Hacemos que mejoren las instituciones cuando nos quejamos. Claro que sí, y hay muchas formas de quejarse, de reclamar y de denunciar, porque hay veces que la queja es por mal servicio, pero la denuncia y el reclamo es porque te están afectando tu economía y no te puedes quedar callado. ¿Se hacen las denuncias de las AFP en el mismo sitio que se hacen las de las ARS? Muy buena pregunta, sí. La Dida está preparada para que las denuncias a la AFP, a la Administradora de Fondo de Pensiones, a la ARS, a la Administradora de Riesgos de Salud, pero también a la de los riesgos de los trabajadores, pueden ser hechas en la misma Dida, que es la dirección para todos los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y tiene varias formas. Puedes trasladarte a la tiradente número 33, pero también puedes llamar por teléfono y quejarte amargamente de lo que te está sucediendo. Ellos tienen el 809-472-1900, la opción 4. Ahí tú puedes reclamar, puedes quejarte, puedes denunciarte también porque hay ARS, señores, que tienen los juegos pesados. Cambiarme de ARS o de AFP, ¿qué tan difícil es? Eso es súper sencillo. Para eso está la Cisarril, que la Cisarril te ayuda. Esa es la Superintendencia de Riesgos de Salud y Riesgos Laborales. Y también la Dida, te puede defender cuando te la ponen un poquito difícil. Eso es con un trámite que usted hace para migrar de una a otra. Y si tarda mucho tiempo, la Dida también puede hacer que la prestadora del servicio agilice el proceso. Es tan fácil también, por ejemplo, Juan Carlos, con tu cédula, con los documentos que avalan tu reclamo. Tú puedes entonces entrar a Instagram, a Twitter, a Facebook. Ellos tienen unas cuentas muy fáciles. es arroba dida rdo, arroba dida rdo. Usted puede encontrar los pasos para realizar un cambio de prestadora. Y también en la página web, www.dida.gov.do, hay un formulario, Juan Carlos, súper fácil, que tú puedes poner tus datos, poner el reclamo, poner las cosas que quieres, y ellos te van a contactar gratuitamente, todo gratuito, para darte el servicio, porque hay una parte de la seguridad social que se destina precisamente a proteger a los usuarios del sistema. Eso es importante. Tu cédula, tus datos con los cuales tú reclamas, porque hay algunas que te hacen de cuenta que tú, cuando te vienes a dar cuenta, te sorprendes. Eso es que monitorearlo... Y quizás también, Jorge, quizás una de las sugerencias que se desprenden de esta conversación es que revisemos nuestras facturas, revisemos lo que pagamos. a estas prestadoras de servicio. Sí, Juan Carlos, porque también hay algunas que te dicen que te incluyen algunas cosas y que cuando tú recibes el servicio, por ejemplo, del seguro médico, en una ARS, no te lo incluye o se gasta muy rápido. Y tú dices, pero ¿cómo así? Sí, ya su cobertura pasó. Revise. Revise. ¿Por qué? Porque en el caso suyo pudieran estarle vulnerando sus derechos y con un simple reclamo, queja o denuncia a la Adida, la Adida te resuelve y te responde devolviendo en tu cuenta los insumos. Se han devuelto millones de pesos, Juan Carlos, ¿sabe de quiénes? De los que se han lanzado a reclamar. ¿Quién lo devuelve, Jorge? ¿Quién lo devuelve? ¿La prestadora o lo devuelve una de las dos instituciones que tú has mencionado, la Adida o la Cisarril? Se hace un informe y la Adida entonces envía un resultado al cual la prestadora tiene unos días que le dan para poder hacer el pago, la devolución, el reembolso de lo que ha fallado la dirección de defensa e información de los afiliados a la seguridad social. Esta institución está trabajando y como decíamos se han devuelto ya millones, millones de pesos en el 2022 hubo un récord de devolución y queremos que en el 2023 también se rompa ese récord de devolución a los usuarios pero tienen que protestar, tienen que quejarse y tienen que denunciar ante la Adida. www.sincba, sin salir de tu casa dida.gov.do Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que con muchísimo provecho esto que nos acabas de informar para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Vamos a ver los contactos de Jorge Báez en nuestro rincón del consumidor así que cualquier tipo de asesoría de negocio y de cosas hacer con su dinero ahí está Jorge Báez y sus contactos. Gracias de verdad, Jorge. Nos vemos en la próxima con mucho más información de esa que nos traes para que saquemos más provecho a nuestro dinero. Y de nuestra parte también terminamos por hoy El Despertador y mi participación. Nos vemos mañana en Color Visión a las 8 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!